¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Masterwing. Un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cine negro, de cine negro clásico. Tenéis el primer vídeo que ya fue hace unos meses, lo voy a dejar por aquí algún link por si alguien no lo conoce. Y vamos a seguir hablando de cine negro en esta parte 2, de películas de cine negro clásico como tal de los años 40-50. Y bueno, si bien en aquel primer vídeo lo hice en solitario, pero para esta segunda parte ha tenido a bien sumarse un compañero, que es la primera vez además, que se pasa por el canal, el gran Rick Deca. ¿Qué tal, Rick? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Para empezar ya la noche bien, pues sí, muchas gracias por invitarme. Creo que es la mejor oportunidad de empezar en tu canal, hablando de este género que nos apasiona a los dos y que espero que a la gente que nos esté escuchando también le guste o lo descubra. Si ayudamos a descubrirlo, con eso ya me doy por satisfecho. Así que nada, tenemos ya una selección muy interesante, muy variada además, como es el cine negro, y vamos a darle caña. Exacto. Bueno, solo antes de empezar decir una cosa, que por si hay alguien que no conoce a Rick, decir que tiene un blog que se llama universolumier.blogspot.com, si no me corriges. Sí, perfecto. Que lo recomiendo encarecidamente. Ahí tenéis críticas escritas de Rick, que va haciendo de películas y la verdad es que es un máquina, tío. Tanto en el blog como también recomiendo seguirle en Twitter, que creo que es Universolumier también, ¿verdad? Así tal cual. Que ahí tiene... De hecho, luego puede ser que salga con cierto hilo de Twitter. Puede ser, puede ser. Reciente, reciente puede ser que salga. Aquí está estilado todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar y... Bueno, lo primero quería hablar contigo un poquito de cine negro, porque ya que no estuviste en el primer programa, yo hablé un poco, pero así unas primeras palabras sobre el género, el por qué te gusta tanto o... Y también, ¿qué piensas tú que diferencia en cierta forma el género? ¿O qué consideras tú que es cine negro? Que es una cuestión bastante interesante. Sí, ya lo comentaste en el anterior vídeo que hiciste y estoy bastante de acuerdo con tu opinión. Yo creo que son distintos el cine de gángsters, por así decirlo, y el cine negro. Porque el cine negro, al menos tal y como yo lo veo, ojo que cada uno tiene sus propias definiciones, ¿no? De lo que puede ser y no ser el cine negro. Yo creo que es básicamente la diferencia que no tiene por qué ser mafiosos. El cine negro puede ser una persona ordinaria, como tú, como yo, que puede ser un trabajador en una compañía de seguros, puede ser un hombre que trabaja en el ferrocarril, puede ser un médico, un doctor, no hay un, digamos, un estereotipo claro de personaje en el cine negro. Y luego también lo distingue, yo creo, del cine de gángsters, de que muchas veces hay algo que desencadena el fatalismo o el destino negro, por redundar, ¿no?, del protagonista, ¿no? Que muchas veces se ve envuelto, sin él quererlo o sin pretenderlo, se ve envuelto en todo un entramado de personajes y de tramas siniestras, ¿no? Porque lo que caracteriza al cine negro yo creo que es, sobre todo, barrios bajos, ¿no? Es personajes callejeros, es trapicheros, policía corrupta, fen fatal, aunque a veces, como dijiste tú también, no siempre hay fen fatal. Ese es un estereotipo que no está en todas las películas. Pero siempre hay personajes peligrosos, ¿no? Y siempre se respira ese aire de fatalismo, ¿no? De que algo va a salir siempre mal. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, vamos a hablar de diversas fen fatal, pero sí que estoy de acuerdo contigo y además es que a veces también es verdad que aunque hay una mujer protagonista y tal, pero no es siempre la mujer la que es la perdición del hombre y todo eso. Porque, o sea, digamos que ese es un poco el esquema inicial, ¿no?, si uno piensa en este género. Pero luego, si te pones a rascar, o sea, si te pones a ver películas concretas, te das cuenta de que tampoco es siempre así. Yo, aparte de lo que dije en el otro vídeo sobre lo que es Tinenero y lo que no, sí que quería añadir una reflexión cuyo crédito se lo tengo que dar a mi hermano, que le mando un saludo por si está viendo este vídeo, que teniendo una conversación con él precisamente sobre este tema, me dijo que para él el cine de mafiosos y del cine negro se diferenciaban mucho en el tema, digamos, de que en el cine de mafiosos había mucho componente de familia o de, o sea, no tiene por qué ser familia, digamos, biológica, sino una serie de conocidos, un entorno social muy de toda la vida que a lo mejor envuelve a un protagonista y le puede oprimir en cierta moda, ¿no? Y, en cambio, en el cine negro los protagonistas pueden ser dos que se acaban de conocer perfectamente. Cosa que en el cine de mafiosos no está mal. No es así. Y, bueno, la famosa humertad, ¿no?, del padrino, de todas estas películas, ¿no? La familia, ¿no? Es parte de la familia, ¿no? Eso en el cine negro muchas veces son personajes solitarios también, ¿no? Que no pertenecen a nada, son lobos solitarios, también por eso hay muchos detectives, ¿no? Hoy vamos muy detectivescos, muy filmarlo, ¿no? Y sí, sí, estoy completamente de acuerdo con tu hermano. Que, por cierto, iba a decir que lo que has dicho del fatalismo es totalmente cierto y ahora veremos varios ejemplos de esto. Y, además, es que yo creo que el hecho de que, o sea, hay otra cosa que ya dije en el otro vídeo, pero que es lo de que en muchas se repita el esquema de una voz en off que narre, o a lo mejor una estructura en flashback, ¿no? La voz en off narra en flashback y eso, en cierta forma, da cierta sensación de ya fatalismo. O sea, el propio concepto del flashback con voz en off ya da cierta sensación de fatalismo o, por lo menos, sensación de que hay un destino inevitable, lógicamente, porque si yo te estoy contando a ti lo que me pasó ayer, lo que me pasó, o sea, el futuro es lo que está, es ahora mismo, gana, gana. Además, muchas veces empieza la película con un personaje que está jodido, o sea, está completamente destrozado, ¿no? Y nos empieza a contar los motivos que le llevaron a estar donde está, ¿no? Y ahí es cuando dices, vale, evidentemente no va a terminar bien porque ya sabes que ha empezado mal. Y el principio, muchas veces, es el final de las películas de cine negro y creo que eso es una característica que también la diferencia del resto. Sí, sí, ahí está. Así que, bueno, vamos a meternos con... Hemos hecho, entre Enric y yo, hemos hecho una selección de 10 películas. La verdad es que cuando hice aquel otro vídeo, claro, eran películas todas de los 40 y 50. En este vídeo, las películas de las que vamos a hablar también son de los 40 y 50. Puede que en el futuro haya vídeos que engloben otras décadas futuras, pero claro, lógicamente, incluso solo con estos dos vídeos, 20 películas son incluso pocas para abarcar todo lo que hay de cine negro porque es la era, pues, dorada, o sea, como tal, ¿no? Entonces, las películas de hoy también van a ser de los 40 y 50, así que nada, si quieres empezamos a hablar de ellas y podemos empezar. Las he organizado por orden cronológico, simplemente por tener algún tipo de orden. Y vamos a empezar a hablar, si te parece, de Laura, película del año 44, dirigida por Otto Preminger, que es uno de estos directores de origen europeo también, como lo serán muchos. Y, bueno, que es una película, a ver, ¿cómo la definiría yo así de primeras? Pues, muy, con un estilo muy elegante, tiene voz en off, tiene narración, tiene una mujer que puede ser fatal o no, ya lo veremos, pero que en cualquier caso, yo creo que el punto fuerte de esta película, creo yo, es cómo está descrito esa fascinación que el personaje de Laura, claro, no en vano se llama Laura la película, porque todo gira en torno a este personaje femenino interpretado, por cierto, por Jim Tierney. También aparecerá por aquí Dana Andrews en otro papel detective, que ya hemos dicho que es muy típico. Y, por cierto, este Clifton Webb, que la verdad es que yo no le conozco de otras películas, no sé si tú le conoces de otros films, pero es un tipo que en su papel destaca mucho en esta película. No lo conozco, sé que tiene carrera y tal en Hollywood, no es ni mucho menos su única película, pero siempre creo que hizo papeles así de personajes muy acomodados, con lengua viperina, que hablan muy rápido y que tienen siempre así como intereses escondidos. Una película de intereses escondidos, ¿no? Es muy... de guardar secretos esta película. Sí, sí. También es muy... digamos que por hablar un poquito de la trama, porque también se lo vamos a contar un poquito la premisa para quien no haya visto la película, pero se produce el asesinato de Laura precisamente y habrá un detective, bueno, un detective en este caso no privado, sino de la policía, interpretado por Dan Andrews, que investigará el crimen, básicamente, ¿no? Entonces, una de las gracias de la película será que incluso, o sea, habrá varios personajes que tienen esta fascinación y por Laura y ese interromántico por ella, como está el Clifton Webb, o el de Vincent Price, que por cierto también aparece Vincent Price por aquí, cuando hacía esos papeles de galán, ¿no? Hay como de... que es muy curioso viendo cómo Vincent Price... Después haría otras películas que no tendrían nada que ver, pero... Antes del cine de terror, Vincent Price, que era el Don Juan. Exacto, sí, sí. Y lo curioso aquí es cómo precisamente el personaje de Laura, incluso muerta, digamos, causa fascinación por el detective, que no la ha conocido en vida, ¿no? Eso yo creo que es uno de los puntos así más interesantes. Y luego está Judith Anderson también, que yo no la conozco en muchas películas, pero que en Rebeca, que creo que es anterior a esta, pero ahí lo bordó completamente. Y aquí, aunque tiene un papel más secundario, pero también... Es que todos los personajes están muy bien aquí. Todos los actores, los personajes están muy bien hilados. Es un poco lo que comentabas en el anterior vídeo, que en el cine clásico, con poquito, con hora y media, apenas, hora y media, te contaban muchísimas historias, te desarrollaban muy bien los personajes y te enganchaban mucho a la historia, porque es una película que te engancha y no para. O sea, va a un ritmo acelerado. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Una película de 88 minutos, en este caso, que lo tengo aquí, la chuleta. O sea, imagínate 88 minutos. Que eso, para ciertas películas que se hacen ahora mismo, eso es la intro. Eso es la intro para lo que vendrá después. Cuando, en realidad, en cuanto a contenido, no tiene por qué haber luego mucho más contenido de lo que tiene, por ejemplo, esta película. Por cierto, que has nombrado Rebeca. Es verdad que está aquí Judith Anderson, que sale en Rebeca, que es otra película de una muerta también, cuyo título es el nombre de ese personaje y también como que influye desde la tumba, en cierta forma. O sea, que tiene que ver. Y yo también le veo, sí, de similitudes con Vértigo, ¿verdad? En cuanto a... Bueno. El detective, todo esto, sí. Esa drama que hay ahí recuerda mucho. Creo que Vértigo es posterior, si no me equivoco. Creo que es posterior. Sí, sí, sí. Pero sí, es similar en ciertos aspectos. Pero esta historia está muy bien hilada. Realmente te juega muy bien con la ambigüedad. Es algo que me gusta mucho de esta película, que la puedes ver mil veces y no te aburra nunca porque hay siempre detalles que se te pasan. Hay muchos misterios que resolver y muchos giros que da el guión. Evidentemente no vamos a desvelar ninguno, pero hay algunos que realmente la primera vez que los ves dices ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué me has hecho aquí, Otto Preminger, por favor? Sí, sí, total. Es que es una película muy... Siendo cine enero, vamos, puramente, pero es muy de... Bueno, de averiguar quién es el asesino, o sea, muy de misterio así de toda la vida, como si fuera... Yo qué sé cómo decirlo, ¿no? Pero como... Mira, es que si hemos dicho vértigo de Hitchcock, esto podría haber sido una película para Hitchcock totalmente, porque además el hecho de que sea muy en estudio, muy en interiores, parece un poco la de Crimen Perfecto, ¿no? En cuanto a que... Totalmente. O sea, que sí. Pasa mucho en la misma casa, se puede decir. O la chuga, o sí, todo eso. En un espacio cerrado, se desarrolla prácticamente toda la película. Sí, sí, total. Y yo creo que consigue también, o sea, cuando sale Jim Tierney en Flashbacks, que es la que interpreta a Laura y tal, es como que entiendes... O sea, el cómo está retratada... Porque después hablaremos de otras películas que son un poco más, entre comillas, realistas, o que intentan ser más ancladas a la calle, o más rodadas en escenarios... Pues eso, ¿no? En escenarios reales, en la propia calle. Pero aquí es como un ambiente de ensoñación y también yo creo que el hecho de que esté rodada en estudio, tal, y el hecho de que esté iluminada... Y bueno, ella sobre todo. Es que ella... Es un bellezón, vamos. Es que sobran las palabras. Te quedas... Es magnética. Es que entiendes realmente por qué... Por qué despierta, las pasiones que despierta y realmente por qué es el detonante de todo lo que ocurre en la película. Todo. Todo pasa por ella. Y eso sin que esté en pantalla, ¿no? Es decir, luego va a haber ciertos flashbacks también, una técnica que se utiliza mucho, pero ella realmente es un personaje secundario, se podría decir, dentro de lo que es la presencia que tiene la actriz en pantalla. Y es una pena que luego la pobre actriz luego tuvo estos problemas, ¿no? Con la vieja que por enfermedad, ¿no? Tuvo una vida bastante trágica porque prometía mucho, ¿no? Era una actriz que prometía mucho. Sí, bueno, problemas de depresión, tengo entendido. Que tuvo ciertos problemas de depresión. Incluso en el propio rodaje, o sea, fue complicado. Bueno, fue complicado por muchas cosas, pero en parte por... No sé si es la primera película de Otto Breminger o quizá estoy patinando, no lo sé. Voy a mirarlo en directo, pero me suena... No, 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 sí que había hecho otras películas, pero Otto Breminger sobre todo era productor en este punto y empezó como productor de esta película y... Pero le fascinaba tanto la historia... Bueno, unos tejidos manejos que no vamos a entrar ahí porque si no dedicaríamos mucho tiempo sobre esta película, pero vamos, que al final acabó director casi porque lo tenía que hacer él, ¿no? Es decir, y ese cariño se nota. Así que nada, bueno, no sé si quiero decir algo más de Laura o pasamos a la siguiente. Yo creo que está todo dicho. Creo que la gente, después de escuchar esto, creo que les va a apetecer echarle un vistazo, ¿no? Aunque sea simplemente por ver a Jean Tierney ahí con estos claroscuros, ahí esos ojos que tenía que eran, vamos, a mí no miraba otra parte en la pantalla solo cuando aparecía ella. Era ahí. O incluso el cuadro, ¿no? El cuadro de... Claro, claro, sí, sí. Es que era espectacular. Es que es verdad, es verdad lo del cuadro. Eso se ha utilizado en más películas que ahora mismo no te sé decir, pero me suena este elemento de un cuadro de un personaje que está muerto y que está ahí como que esa presencia... Bueno, es que, claro, visualmente es perfecto para representar eso. Pero, bueno, pues nada, vamos a hablar de la siguiente que sería Detour, Detour, que, bueno, se podría traducir como el desvío o desvío... Es que esta película no tengo claro que se estrenará ni siquiera en España. No lo tengo claro del todo, pero, bueno, esta película dirigida por Edgar G. Ulmer. Yo creo que esta película, uno de sus principales características es la poca pasta que había en esta producción, vamos. Es una película barateja absolutamente, pero que a mí me gusta muchísimo. O sea, y además, me gusta muchísimo por cómo, precisamente lo que tú decías, es de cómo está contado algo en muy poco tiempo. Además, en esta película es de 67 minutos, ojo, ojo al dato. Vamos, que por poco no es ni largometraje. Y cómo esa falta de medios, digamos, que hacía que ciertas... Ciertas resoluciones narrativas, sobre todo, de cómo pasar de un sitio a otro, esté hecho con una... Digamos, con una inventiva, ¿no? Para solucionar esos problemas de presupuesto brutales, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti? Otro elemento del cine negro, la ambigüedad. La ambigüedad de la historia del protagonista. Sin desvelar mucho, hay una serie de asesinatos en los que está envuelto y un poco juega a esa especie de narrador, digamos, poco confiable, ¿no? No sabes muy bien si lo que te están contando es así o no es así o qué ha pasado aquí porque hay ciertas escenas que dices la casualidad, ¿no? Como diría Ignatius, la casualidad. Es un poco... Es un poco que depende un poco del espectador y eso me gusta mucho del cine negro que muchas veces depende del espectador decidir quién es bueno, quién es malo, dónde va a trazar su propia línea de moralidad, ¿no? Porque la historia te presenta a un personaje que, de nuevo, ordinario, creo que es músico y tiene, bueno, una vida normal, una chica y todo esto y de repente le da un vuelco a la vida, ¿no? Después de un viaje en coche y, bueno, esto ya va de culo cuesta abajo como es habitual y una mala digamos decisión lleva a otra mala decisión que lleva a otra mala decisión y al final te engancha y el final, es cierto que el final es curioso porque el final me chocó. Me pareció un poco como no me cuadraba muy bien con la esencia de la película y luego al final mirándolo vi que que el código Haze que ya hablaste tú en el anterior vídeo había forzado a la película a cambiar al guión a modificar el final. Esta película se llama D-Tour pero casi se podría se podría titular una serie de catastróficas desdichas. Eso puede ser el subtítulo ahí totalmente porque porque es increíble la mala bueno, la mala suerte malas decisiones es un protagonista sin vamos sin desvelar mucho pero sí que diremos que se tiene que recorrer de punta a punta Estados Unidos con lo cual y además haciendo autostop con el dedo entonces claro ahí imaginaos la serie de cosas que pueden ir mal seguramente irán mal en la historia de este personaje pero estoy totalmente de acuerdo contigo está muy bien en esta película el elemento digamos de punto de vista de él o sea además es que está reforzado por cómo están rodadas ciertas escenas vamos de manera totalmente irreal es que es que es muy inteligente cómo está hecha esta película porque para tener tan pocos medios o sea yo creo que es lo mejor que se podía haber hecho con vamos con lo que con lo que tenían para que veáis la película fijaos que hay escenas de una pareja por ejemplo paseando por la calle que hay tanta niebla hay un huevo de niebla ahí seguramente porque no tendrían ni calle porque no tendrían ni calle pero eso que puede parecer cutre funciona muy bien es que juega mucho con eso los claroscuros muy expresionista Edgar Hegulmer también era europeo y no es casualidad la película también tiene muchos planos cortos para mostrar la angustia del personaje y realmente para eso no necesitas tampoco muchos escenarios no es muy no es barroca en ese sentido es ese ambiente yo diría de pesadilla de pesadilla y de un tipo de como un tipo ahí porque además bueno sí creo que lo hemos dicho que hay una voz en off del personaje y que además es que es bastante constante o sea entonces no te deja salir de su cabeza la película prácticamente en ningún momento entonces bueno ahí queda de Edgar Hegulmer efectivamente que además tengo entendido que este tipo se sentía más o menos cómodo en el lado de la serie B también porque porque tenía como más libertad y como los presupuestos eran tan bajos pues le daban un poco más de cancha pero bueno bueno también hay ciertas historias de que es que es que es que me estuve leyendo precisamente ayer que justamente creo que tuvo un lío con un ejecutivo de la productora ah vale esto lo sabes también tuvo un lío con una con la esposa ¿no? de un productor de un productor y a partir de ahí cuando bueno la esposa o sea dejó a su marido por irse con Edgar de Ulmer y a partir de entonces este Ulmer estuvo estuvo en el ostracismo en ese sentido pero bueno era un feriante Ulmer era un feriante la llevaba a todas me lo imagino al hombre sí sí y luego tiene también ojo no sin desverdad ningún spoiler tiene una de las muertes más ingeniosas más curiosas y más fascinantes que he visto yo en una película por lo menos de cine negro mucho tiempo ahí lo dejo ya está ahora que los que nos vean ya atén cabos y se la pongan que además está por ahí está bastante disponible es una película por internet no tendréis problemas de encontrarla aunque no se ha editado yo no creo que se haya editado en Blu-ray ni mucho menos bueno precisamente tengo aquí la edición pero está solo en inglés de hecho bueno ya que estamos sí sácatela la voy a enseñar a ver que me hago pero en Blu-ray ¿no? sí en Blu-ray pero está solo en inglés con subtítulos pero es que la portada la portada ya vale ya vale el precio ya sí totalmente sí bueno está genial y tiene bueno esto esto no es un vídeo de unboxing pero ya que estamos pero ya que estamos tiene tiene un libreto que es maravilloso que te cuenta ciertas cosas de la película bueno está genial pero sí que es verdad que no sé en Blu-ray digamos en castellano no tengo claro pero muchas de estas películas están incluso en YouTube de hecho tal cual de hecho pones cine negro o algo de esto y ya te salen ahí una ristra de películas de serie B todas a ver sí sí totalmente bueno pues bueno pues podemos pasar a la siguiente si te parece que es del año 46 y es nada más y nada menos que el sueño eterno de Big Sleep del del gran Howard Hawks me atrevería a decir con con Bogart y con Lauren Bacca ¿no? es una de tantas películas que hizo Humphrey Bogart con Lauren Bacca y aquí viene el momento de la recomendación de un hilo que puso que puso Rick en su cuenta de Twitter que os recomiendo que entres ahí porque porque es impresionante bueno aparte de lo que pone en general en su cuenta de Twitter que para cualquier cinéfilo que esté en Twitter vamos tiene que seguir a Rick si o si pero aparte de eso un hilo en concreto dedicado a la vida y obras de Bogart que es prácticamente un artículo en fin un artículo trabajadísimo con imágenes y tal de la vida y obras de Humphrey Bogart así que tenemos aquí a una persona que se conoce bastante la vida de Bogart y y esta es una película que pues quiero decir sería un poco bueno Bogart es un es un actor que que va mucho con el cine negro en tono un poco en mea culpa porque porque creo que en el primer vídeo ninguna de las 10 películas que seleccioné salía Bogart salía Bogart que tiene tela que tiene tela eso ya es que rebuscaste bien porque es difícil no dar con una de Bogart hablando de cine negro de los 40 y 50 pero pero esta la verdad para mí para mí es una de mis de mis favoritas vamos es es la es la segunda que hizo con Lauren Bacall que causó una gran impresión esa pareja en tener y no tener también de Horhawks y que se dirigió antes que esta y esta es una adaptación de la novela de Raymond Chandler que es uno de los grandes novelistas de novela negra y y que bueno pues digamos que en cierta forma el digamos que que a nivel de producción está muy enfocada a potenciar esa química que tenían Bogart y Bacall de hecho de hecho se rodaron escenas incluso adicionales para digamos de ellos dos porque la química que tenían era era brutal pero bueno a mí es una de las películas sobre todo que más disfruto ¿sabes? porque es verdad que otra de las constantes del cine enero por cierto que creo que no hemos dicho hasta ahora es los argumentos enrevesados ¿vale? que es algo que no se cumple de nuevo como todas estas constantes que hemos dicho no se tiene por qué cumplir siempre pero que en esta película yo creo que se lleva la palma en cuanto al argumento enrevesado hasta el punto de que yo todavía no o sea 100% no lo he llegado a comprender nunca en la la digamos el argumento tan enrevesado de esta película pero por algún motivo eso no me impide disfrutar en absoluto de ella pero incluso la primera vez que la vi o sea porque tiene como esta cualidad también el argumento de esta película de que siendo prácticamente imposible o por lo menos la primera vez entenderlo todo pero te da lo suficiente como para entender lo mínimo para que como para que sigas dentro por así decirlo ¿no? y y sobre todo también a mí a mí lo que me gusta de esta película y por lo que la disfruto tanto es por ese elemento también también bastante irreal que hace que esto sea un vamos un show absoluto de Philip Marlowe que prácticamente se liga a todas las chicas que aparecen en la película hasta 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 un límite casi casi la librera ¿no? la librera eso es ya vamos el ligue ya último ¿no? ya el máximo ya más allá de eso no puedes aspirar eso es aquí te mato literalmente incluso la hermana ¿no? porque la historia un poco parte yo voy a decir simplemente la premisa muy básica ¿no? es que no puedo aunque quisiera no podría me lío ¿no? ya hay tantos personajes que ya me pierdo pero bueno la premisa es básicamente Philip Marlowe que visita la casa de una especie de millonario ¿no? una una persona adinerada un anciano adinerado que le le habla de un tema de chantaje hacia una de sus hijas y de paso también le menciona el nombre de un alguien que trabajó para él tal Sean no sé qué que Sean Regan o algo así que había sido una especie de guardaespaldas suyo en el pasado y quería saber dónde andaba y eso ya está y luego eso se complica de una forma absolutamente brutal y cabe decir ya que simplemente entra por el umbral de la puerta se empieza la película entra por el umbral de la puerta y una de las dos hijas la más creo que la más joven ya le tira los tejos ya así así no pasó ni un minuto y el bueno de Humphrey Bogart ya ha ligado en el minuto uno de película aquí no da tiempo ni vamos ni prácticamente a fumarse un cigarro ya 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 te están llevando a la cama es increíble lo de esta película pero luego es que tiene unos diálogos bueno evidentemente es una adaptación de una novela de Raymond Chandler como dijiste pero luego también en el guión participan William Farnett que es otro novelista de de novela negra y Lee Brackett que tiene una historia curiosa porque Howard Hawks le gustaban mucho las novelas de esta esta novelista pero creía que era un señor Lee Brackett él entendió que era un señor y dijo tráedmelo a a mi oficina a mi despacho porque me encantan sus novelas y quiero que participen en el guión y luego cuando se dio cuenta de que era una mujer claro en esa época no era algo habitual digamos y se quedó con el culo torcido pero para bien porque luego hizo un trabajo fenomenal y tendría una carrera por delante importante así que así que sí luego también me gusta mucho la banda sonora la banda sonora de esta película de Max Steiner es colosal es que es cine negro tú la escuchas sin ver ninguna imagen y ya sabes que estás viendo cine negro del bueno también el humo del cigarro de las copas de los callejones oscuros de los personajes chanchulleros hay un elenco un desfile de personajes marrulleros cada cual más 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 asqueroso más más malo más terrible que la verdad es que te encanta porque porque te mete en el mundo de lleno de Philip Marlowe es como si estuvieses siendo tú partícipe de la de la investigación sí 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 total este es una este es una rama del cine negro que yo diría que no va tanto por el lado de pues de gente corriente de fatalismo que hemos dicho sino que va por un lado más entre comillas festivo vale digamos que más bueno Howard Hawks era un optimista yo creo por la naturaleza por cierto no sabía yo la anécdota de de Lee Brackett pero vamos no sé si hay datos al respecto pero no me extraería que Howard Hawks al enterarse de que era una mujer le tiraba los tejos también porque Howard Hawks también era otra pieza pero vamos no perdía el tiempo que no perdía el tiempo pero digamos que que este este es un tipo de película un poco más a ver a ver si me explico porque se puede malinterpretar esto que voy a decir ahora salvando las distancias muchísimo muchísimo pero esos elementos digamos exagerados del cine negro y de la novela negra que que están llevados al extremo en Sin City vale de Frank Miller tanto en el cómic como en la película lógicamente Sin City es un homenaje a todo esto de lo que estamos hablando hoy realmente y es lógicamente mucho más fantaseoso y exagerado pero realmente esta película sin que pase nada muy loco como que aparezca un samurái con katanas ni nada así pero realmente te da esa sensación de estar viendo una fantasía yo creo eso es la palabra yo creo fantasía absoluta porque bueno tú has dicho la librera pero es que pero es que entra o sea pide un taxi para un taxi por la calle y el taxista no puede ser un tío feo y gordo feo y gordo no no tiene que ser un pivón una chica guapa que además le encanta y tiene ahí una pequeña un breve romance así muy muy aleatorio todo muy random muy porque sí pero pero es que es que no te no te cuestionas nada porque el personaje es tan o sea tiene una una labia tan buena y luego tiene se nota que es un tipo curtido en mil batallas el tema de la de las pistolas el tema no digo nada pero como guarda como guarda los revólveres es ya un poco incluso de casi de James Bond un poquito pre James Bond me me dejó muy me deja muy loco siempre que la veo esa faceta que no es muy común bueno no la he visto nunca en ninguna película de cine negro y que aquí va perfectamente con el personaje porque es un tío que es un zorro es un zorro viejo se las sabe todas y y claro al final un poco yo creo que se las liga por la verborrea ¿no? al final no saben ya ni dónde está ¿no? ya un poco las marea las marea las marea pero 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 la verdad es que funciona a las mil maravillas ostras me encanta me parece brillante lo que has dicho de James Bond porque porque me acaba de venir a la cabeza las películas de Roger Moore en concreto de James Bond son películas en las que a lo mejor llega James Bond interpretado por Roger Moore a la sala de espera de algo y la secretaria ya ya o sea ya cae rendida nada más entrar o sea sin decir ni hola ya ella ya cae cae totalmente totalmente bajo la bajo los encantos y me recuerda un poco a eso tienes tienes toda la razón tiene un rollo así de esa exageración pero sobre todo es disfrutable es un poco lo que Howard Hawks ha hecho en muchos géneros porque tiene peliculones en muchos géneros diferentes pues es curioso lo de Howard Hawks porque como géneros tan diferentes pero hay algo que un espíritu diría yo que lo lo hermana todo ¿verdad? es como de pasarlo bien no sé cómo friarlo es como de son películas siempre muy muy disfrutables todas incluso películas más tardías todas son realmente películas que van rápido además tienen su ritmo bastante bastante ágil y muchos diálogos personajes muy interesantes y aquí no es diferente aquí yo creo que es una de sus películas cumbre aunque sí yo diría que quizás para el que no conozca de cine negro no le recomendaría esta película como como para iniciarse al cine negro no creo no porque no sea buena es excelente pero creo que hay que hay que cogerle el gusto primero al al género porque si no hay muchos muchos conceptos muchos clichés muchos estereotipos que aquí están que si no estás familiarizado con el género te van a chocar y vas a decir pero ¿por qué este tipo feo delgaducho y bajo está llegando a todas no tiene sentido esto pero claro luego si conoces un poco al personaje y un poco las características del género ya le coges más justo sí sí no no o sea estoy bastante de acuerdo porque es una de las películas en las que más digamos se disfruta si disfrutas el rollo de cómo va cómo va él dominando la situación los diálogos el fumar el beber la música eso es un poco y ya solo por acabar de esta película ya pasamos al siguiente pero decir que Lauren Bacall puede ser mi película favorita de Lauren Bacall eso o sea de Bogart quizá habría dudas pero de Lauren Bacall yo yo creo que incluso tiene cuando aparece creo yo personalmente tiene más presencia incluso que Humphrey Bogart es que es es todo es belleza y fatal fatalismo de que ves que es una mujer peligrosa pero a la vez que tiene su punto romántico es que es una mezcla realmente fantástica que que le va muy bien y además bueno pues los dos eran la parejita feliz entonces eran eran la parejita de moda en Hollywood esa jovencita con ese ese maduro ya ese Humphrey Bogart ya ya ha pasado de años sí 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 bueno pues pues ahí queda el sueño eterno vamos a hablar de la siguiente y por no salir de Bogart y de Bacall vamos a hablar de otra que se llama Cayo Largo del año a ver que mira la chuleta creo que es del 48 48 Cayo Largo dirigida por John Huston en este caso ya hablé de John Huston en el otro vídeo de la jungla de asfalto era de John Huston y bueno en este caso tenemos una historia que bueno si quieres empezar tú a hablar de porque siempre estoy empezando yo a hablar de las pelis y luego y luego te dejo a ti en este caso si quieres empezar tú abro el debate aquí bueno Cayo Largo película eso del 48 John Huston el elenco fantástico a Humphrey Bogart Loren Bacall Edward G. Robinson ojito ese trío protagonista absolutamente brutal pero luego también estaba Barry Fitzgerald si no me equivoco o no Barry Fitzgerald Lionel Barrymore Exactamente haciendo de viejo que también tiene un papel muy importante y que además sacará más de uno y de dos de quicio durante la película porque tiene una personalidad muy fuerte yo creo que es una película de personalidades fuertes que chocan que además está maravillosamente ambientada también podría ser una película no tanto de Hitchcock porque aunque hay misterio pero no es no no hay tanto hay intensidad digamos hay tensión pero no hay misterio como tal pero sí es cierto que el tema de sitios cerrados se desarrolla todo en este hotel en el que en el que están todos los personajes hay una 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 tormenta brutal en la que se desarrolla la película que está constantemente amenazando la vida de los de los personajes y que da esta sensación también lo que comentabas un poco de de ensoñación de que cómo es posible que haya una haya tanta casualidad de que se junten todos estos personajes en un momento tan determinado con una tormenta tan que les impide salir incluso del umbral del hotel y que los aísla realmente los aísla y es como si estuvieran en su propio mundo es una película es bastante cruda bastante visceral porque vemos a Edward G. Robinson haciendo de creo que se llama Rocco en la película o tiene un nombre así de mafioso típico mafioso italiano típico de no sé Falconetti o Rocco algo pero que pero que tiene una presencia brutal que intimida como nadie con su mira que era era un actor bastante pues feo bajito que podría pasar perfectamente por el Danny DeVito de la época y sin embargo tiene una presencia tan arrolladora que es que mete miedo hay escenas en las que mete miedo de lo de lo de lo imponente que resulta luego está Humphrey Bogart que hace de veterano de la guerra que que se pasa por el hotel y tiene también temas de ambigüedad sobre si el personaje protagonista es bueno o malo va a hacer algo no va a hacer nada por ayudar a estos a esta a Loren Bacall y a Lionel Barrymore y y al final toda la película se cuece a fuego lento pero pero te engancha de principio a fin también buena banda sonora buena ambientación como decía en fin totalmente recomendable sí sí la verdad es que esta película yo sí que diría que están Bogart y Bacall igual que por ejemplo en el sueño eterno que hemos dicho antes pero hacen papeles totalmente diferentes o sea no se parecen a nada yo el papel que hace Bogart aquí yo casi lo asimilaría más con otros que como el de Casablanca por ejemplo o el de tener y no tener en cuanto a ese personaje así así medio oscuro pero que se debate entre hacer lo correcto ese tipo de papel que que ha repetido varias veces Bogart y que aquí sería un elemento lo que sí que yo digamos que si bien la anterior película era un festival de Bogart absolutamente y de Bacall también de los dos esta película sí que yo noto como que digamos Bogart está un poco en segundo plano porque es Edward G. Robinson como te has dicho el que el que hace es digamos el que hace que todo gire en torno a él es el festival de Edward G. Robinson que es un actor del que ya en el primer vídeo hablamos de perversidad bueno y en perdición también aparece por cierto haciendo papeles totalmente diferentes a este pero que es lo que tú has dicho si le ves el físico a Edward G. Robinson ha nacido para hacer de mafioso totalmente de hecho si hemos diferenciado con cine de gángsters yo esta película sí que la he venido bastante de gángsters también ¿verdad? porque porque vamos todo ese mundo de Edward G. Robinson de Rocco además con los con los esbirros el momento que llega otro ¿eh? ¿cómo estás? o sea esa hermandad entre mafiosos todo eso y sobre todo la amenaza yo creo que esta película está muy bien en cuanto a sentir la amenaza de de todos los mafiosos pero de Edward G. Robinson en concreto sobre los demás que están prácticamente asustados lo que yo decía que no se lucían tanto es porque Bogart y Baccar pero sobre todo Bogart que serían en principio el protagonista de la película aquí es un personaje muy pasivo ¿no? está muy a verlas venir aunque tiene sus momentos para lucirse también lógicamente pero la película está muy bien yo a esta película le tengo un cariño también especial aunque me parece aunque no me gusta tanto o sea digamos hoy no me gusta tanto como 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 la anterior por ejemplo o como las de primer vídeo que hablé aquel día pero pero le tengo un cariño personal especial porque fue la primera película que vi de todas estas yo creo o sea de niño sí sí la vi de niño esta película y fue una de las que me hizo que me gustara el cine bueno no necesariamente negro sino cine en blanco y negro en general ¿no? el cine clásico porque vamos me impactó me impactó bastante el personaje de Edward G. Robinson es un poco con lo que te quedas y sobre todo está muy bien ese el cómo retrata la crueldad la crueldad del personaje o sea hay varios momentos de nuevo sin espoilear hay un par de momentos en los que en los que dices este tipo es rastrero y cabrón como el que más o sea digamos que no tiene ningún tipo de moralidad o sea yo creo que que es un tema también de la película la moral es una película muy moral sobre sobre lo que hemos dicho sobre si hacer lo correcto o no hacer lo correcto la cobardía a la hora de de hacer ciertas cosas y y mira me llama la atención ya sé que o sea es casualidad pura porque acabamos de hablar del sueño eterno y ahora estamos hablando de otra que en realidad más allá de que esté Bogart y Vacas no tiene nada que ver pero me llama la atención que hayan que hayan dos personajes en silla de ruedas ¿vale? dos personajes con los que Bogart se encuentra al principio y que son de las escenas más serias de ambas películas y son escenas digamos en las que ese personaje más mayor y en silla de ruedas y esa dignidad de ese personaje le influye a Bogart o le va a influir durante el resto de la historia entre esto y Laura y Rebeca ¿no? con Judith Anderson parece que lo hemos hecho adrede y prometemos de verdad no nos hemos puesto de acuerdo pero sí es verdad es verdad no lo había pensado pero tiene uno de los momentos más incluso más sentidos de toda la película y más importantes también para entender a los personajes con personajes en silla de ruedas es curioso y sí estoy completamente de acuerdo en lo que dices de Edward G. Robinson que amenazador y además una de las características también de este género los malos tratos los malos tratos en especial hacia las mujeres aunque también o sea también hay violencia entre hombres y hombres y hombres y mujeres de todo tipo pero especialmente malos tratos hacia las mujeres y en esta película es muy desagradable tanto malos tratos físicos como también psicológicos hacia un personaje hay una escena con alcohol y bueno en fin que no entraré pero pero que te la cámara la pone ahí el maldito de Houston que también era tenía lo suyo era un buen era un buen ferias ¿no? y realmente te pone ahí en situación y te no aparta la cámara en ningún momento de todo lo malo que pasa sí, sí totalmente claro eso me ha recordado que no lo hemos dicho pero está Claire Trevor aparece en esta película también aparece en esta película que por cierto yo hasta esta última vez que he vuelto a ver es verdad que hace mucho tiempo que no la veía esta película pero la he vuelto a ver lógicamente para la preparación de este vídeo y y no o sea y desde toda la vida no había caído que esta es la chica de la diligencia de John Falker es que está tan diferente o sea no no parece lo mismo es verdad que han pasado varios años porque esta es del 48 la diligencia no sé del 30 y pico no recuerdo sí, igual por ahí por ahí más o menos pero bueno pero hace un papelón también un papelón sí de hecho estoy viendo aquí que ganó el Oscar a mejora 3 secundaria pues no me extraña no me extraña tiene ciertos momentos para el lucimiento de 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 así que bueno podemos pasar a la siguiente película que es del año también 48 como Calle Largo y que sería La ciudad desnuda La ciudad desnuda una película dirigida por Jules Dasin que además tengo que decir que no la había visto yo hasta la preparación de este vídeo porque ha sido recomendación de Rick y y ya que ha sido tu recomendación el traer la colección en este vídeo te 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 pido que nos que nos que nos cuentes un poco sobre esta película me cedes la palabra muy bien pues sí efectivamente es es un director también europeo curioso que también tiene tiene muchas películas así de cine negro y tal Fuerza Bruta recuerdo ahora mismo con Bart Lancaster también drama carcelario muy interesante Riffi Fie en Francia que la hizo que es muy conocida y pero esta a mí me me fascinó en su momento cuando la vi precisamente por lo bien retratada que está la ciudad en la que se ambienta y es una es una de esas películas que dices realmente te han puesto la cámara y han cogido personajes al azar en una gran ciudad y cuando termina la película da la sensación de que hay un millón de historias más por contar es como un pequeño momento una pequeña fotografía del momento y y eso me parece maravilloso porque porque la ciudad está tan bien recreada de hecho la grabaron en exteriores íntegramente creo que es una de las primeras películas en grabar íntegramente toda en exteriores y eso le da a la película un o sea una energía una una vitalidad que otras no tienen simplemente porque ves la ciudad con gente en otras hablábamos ahora del desvío que claramente era serie B y que ponían máquinas de humo para que no tuviera nada solamente una farola y ya está aquí sin embargo no te ponen muchas veces planos realmente generales muy amplios en los que ves un montón de personas de la época que que están yendo a sus trabajos a sus casas sin más y eso lo intercala con una historia que es bastante bastante también muy 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 enérgica también que es una investigación por parte de Barry Fitzgerald que hace el detective protagonista y de la policía con con mucho mucho carisma y y y y y y y y incluso muy carismático cómico incluso lo hace muy ligero en muchas ocasiones y es una una especie de caza del del asesino literalmente es la forma más más sencilla que tengo de ponerlo es una película también cortita que va directa al grano no se anda con con tonterías que tiene también una una voz en off un narrador mejor dicho muy interesante porque va narrando un poco la la ciudad y es como un poco literario es una voz un poco literaria que además creo que la puso el propio productor de la película la voz y es es cuanto menos curioso y y creo que aunque sea simplemente por por cómo retrata la ciudad lo dicho el protagonista la caza del asesino que hasta el último segundo realmente estás que te dejas sin respiración estás realmente hasta el final como madre mía qué va a pasar aquí qué va a pasar aquí porque porque es realmente vibrante y luego la fotografía brutal y y y la dirección también fantástica pues a mí esta película me ha sorprendido mucho sobre todo sobre todo me ha sorprendido porque me ha parecido bueno es verdad que ese producto bueno yo intuía que era el producto bueno vamos a ver si me explico por partes o sea la propia voz en off al principio dice yo soy el productor de la película sin haberlo comprobado sin haberme molestado en comprobarla pero sí o sea lógicamente es verdad con lo cual la película ya desde el principio tiene un aire casi documental en cierta manera ¿no? porque o sea o digamos que rompiendo la cuarta pared que es en cierta forma lo que hace el documental porque no estamos metidos en una ficción aunque luego sí que hay una historia de ficción por eso es un poco una mezcla entre ficción y documental ¿no? pero pero sí que claro lógicamente la película está muy centrada en la ciudad el propio título lógicamente ya nos lo está diciendo está muy centrada en la ciudad y en que con la excusa de una trama que es básicamente una investigación policial esos son los procedimientos exhaustivamente descritos de una investigación policial de investigación de un asesinato ¿se puede ser? Sí, sí entonces yo veo un gran interés por parte de los que han hecho la película por retratar la ciudad un poco con esa excusa que el protagonista va a hacer unas preguntas por algunos negocios sobre si han visto a este tipo así con la foto lo típico ¿han visto a este tipo? tal pues eso ya es una excusa para ver un sitio que parece absolutamente real porque seguramente lo era porque estás viendo la gente pasar por la calle los extras el propio productor en la voz en off lo dice al principio que han usado incluso hay un agradecimiento al final a la policía de Nueva York porque seguramente también rodarían en propias comisarías de policía pero si digo que más sorprendido es porque luego hablaremos de otra película que a mí también me ha parecido como que tiene un espíritu de más de anclado a la calle pero nada comparado con eso esta lo lleva más al extremo hasta el punto de que claro cuando uno se pone a pensar en que o sea yo tenía pensado que que este paso a rodar en la calle y tal y cual que era más posterior porque yo pensaba yo pensaba que a lo mejor pues Goddard con al final de la escapada pues que que se ponían a rodar por la calle ahí con un con un carrito creo que llevaban la cámara para hacer los travel y todas esas historias que será de los años 60 del año 50 y muchos o 60 y pocos que será esa película no recuerdo exactamente pero que que es una gran revolución estamos hablando ahora del año en el que en el año 48 o sea esta película ya va en ese sentido pero absolutamente o sea sí 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 totalmente por eso me alegro doblemente aparte de haberla disfrutado me alegro también por eso de de haberla de haberla descubierto gracias a a Rick porque porque tiene mucho también de lo que luego no sólo ya ese final de la escapada sino que por ejemplo hay escenas de persecuciones a pie en esta película que increíbles para la época sobre todo y que he visto también cosas que preceden por ejemplo French Connection ¿no? a lo mejor pues o sea French Connection ese tipo de persecuciones que parece que está yendo en el propio metro ahí y tal pues eso lo tiene un montón esta película ahí hay inspiración seguro en todas las películas así con toque más realista ¿no? más documental también Michael Mann ¿no? un poco de ¿no? de cómo captura un poco la ciudad que parece realmente porque lo es es la ciudad real y y cómo está contado de de forma tan detallada ¿no? incluso escenas de autopsias o de es es tan va tan un detalle que realmente no sabe si digamos desdibuja la línea entre ficción y realidad y eso lo hace yo creo una película que es atemporal porque realmente no nunca va a envejecer ¿no? porque nunca le vas a ver el cartón ¿no? nunca le vas a ver la trampa ¿no? claro claro sí claro es que también es que tiene tiene un poco estas películas tienen un doble o sea a ver si a ver cómo digo esto digamos que cuando se retrata en la calle o cómo era la vida mejor dicho cómo era la vida en aquella época y en ese lugar en Estados Unidos en los años 40 y tal claro los que vieron estas películas en su momento y además siendo de Estados Unidos tenían una percepción totalmente distinta a la que podemos tener hoy nosotros en el año 2021 lógicamente y en España en este caso ¿no? totalmente diferente porque digamos que si bien en aquella época tenían el valor añadido de que estaban viendo algo muy anclado a la calle por ejemplo yo hablé hace unos meses de la serie de la serie antidisturbios esta serie española que creo que una de las principales virtudes que para mí tenía esa serie era que tenía la sensación de que una comisaría era la de la calle de al lado de estar ahí exacto de estar ahí ¿no? y es un poco ese rollo pero claro aquí también tenemos tenemos un valor que los espectadores de aquella época no tenían y es que conocemos un poco más de cómo era aquella vida un poco un componente historiador ¿no? un componente de saber de verdad cómo era en aquella época incluso películas rodadas en estudio y tal podían dar ese toque o sea no hacía falta tampoco el rodar la calle porque hay muchas cosas que al final están basadas en costumbres en yo que sé cómo era la vida cotidiana de la gente ¿no? en esa época pero vamos esta película a mí me me ha gustado mucho vamos y mira y me ha sorprendido también otra cosa que creo que está muy inteligentemente bien hecha en la película y es que si bien mezcla documental o sea el hecho de que sea documental pero a la vez es ficción o sea esta investigación policial es ficción entonces es una mezcla constante entonces parecería como que a lo mejor eso si no estuviera bien hecho podría hacer que los protagonistas te importaran menos sin embargo hay un momento en el cual cuando uno de los personajes de la película no digo quién está en peligro vamos importante claro yo lo siento porque claro te han contado su vida su vida cotidiana y tal y yo lo siento ahí como o sea involucrado totalmente por Dios que no le pase nada a este tío a este tío o sea es que los personajes podrían ser de la vida real perfectamente ¿no? tampoco van muy allá a desarrollarlos lo cual me parece una buena elección porque al final lo que vamos a ver aquí es la investigación y creo que hace que te metas de lleno con ellos y claro al final cuando ellos lo pasan mal tú lo pasas mal y cuando hay una persecución quieres que ellos ganen ¿no? es decir lo atrapen al malo ¿no? y luego bueno pues si es que yo creo para todos que les guste Nueva York ¿no? y sobre todo la historia ¿no? de Estados Unidos yo creo que es una joya que la van a gozar como como ninguna vamos totalmente así que bueno pues ahí queda la ciudad desnuda la ciudad desnuda vamos a pasar vamos a pasar a la siguiente película que sería Almas desnudas un año después en el año 1949 una película también es que me gusta porque las películas que hemos elegido son como muy diferentes o sea tiene un rollo o sea que dentro de que todo se tiene enero incluso en la misma época pero es un rollo diferente y eso me gusta porque también toca en diferentes estilos pero esta película vamos yo sí que la considero Almas desnudas como una película totalmente como una joya no solo joya por su calidad que también sino joya por lo diferente de las demás o sea aquí tenemos una historia bueno para empezar para mí ya es diferente porque si bien es una historia con crimen lógicamente tiene negro hay crimen hay cosas ¿vale? hay tal no quiero desvelar mucho pero hay tema hay aquí romances romances sabientes ¿no? claro pero que pero que digamos que para empezar la protagonista es una mujer cosa que es bastante atípico en estas producciones siendo ¿vale? y además una mujer que es madre de familia te cuenta un poco como su vida de madre y sobre todo de gestionar una casa ¿no? de gestionar una casa con hijos con el abuelo que está ahí y tal no sé qué o sea y de todo ese ese estrés que provoca el llevar a cuestas en este caso ella sola pues la gestión de una familia ¿no? entonces claro tenemos eso tenemos una historia criminal o sea que tenga que ver con un crimen y tal y es muy curioso como eso está mezclado con una de estas historias de amor que yo llamo que digamos veladas ¿no? como que digamos de estas que yo llamo es que voy a parar aquí un momento para decir que las mejores historias de amor son aquellas que no ocurren claro porque son perfectas en tu cabeza son perfectas ¿no? y es un poco como si fuera otras o sea no digo que no ocurran en estos otros carros pero por ejemplo películas como Breve Encuentro por ejemplo o películas como aunque no tiene nada que ver pero deseando amar de Wong Kar Wai ¿no? un subgénero de pelis de historias de amor digamos ahí de de que ocurren pero no ocurren ocurren pero no ocurren pero no ocurren exacto con la peculiaridad además de que aquí se da ese enamoramiento velado entre dos personajes dentro de un contexto de 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 chantajes y de este tipo de cosas ¿no? entonces claro lo cual hace hace la experiencia más alucinante ¿no? ¿qué piensas de esta peli? dale, dale hay tensión sexual ¿no? esta película podría ser almas desnudas y tensión sexual porque en toda la película ves como estos dos personajes John Bennett y James Mason interpretados tienen ahí ganas ganas de comer pero no puede ¿no? porque porque bueno al principio y es muy curioso la historia ¿no? porque va desarrollándose sin entrar en spoilers de nuevo va desarrollándose primero crees que va por un lado luego acaba yendo por otro los personajes van desarrollándose muy bien y claro el personaje James Mason tú date cuenta llega a a la casa de John Bennett John Bennett que está preciosa y que es una de las reinas también del cine negro al menos para mí de las que más me gustan y claro es un papelón el que hace John Bennett madre coraje con un carácter muy fuerte y James Mason es que no se le cae la mandíbula al suelo a James Mason nada más verla y a él y a todos los que ven la película me gusta yo la elegí precisamente por eso porque quería que hubiese también representación femenina únicamente porque esto es realmente aunque James Mason está y hace un papelón también hace muy buen papel pero todo gira en torno a a John Bennett y ella es la que se mete en todos los desaguisados los los no incluso no los suyos porque ella los problemas que tiene ella son más psicológicos que como dices son más velados son más indirectos más tácitos no se expresan explícitamente tampoco porque claro estamos hablando de años 40 no puedes una mujer que está casada no puede entrar en un romance abierto con un criminal porque es que sería ya vamos para explotarles la cabeza a los a los pecados de la época o si ocurre luego tiene que pagar las consecuencias claro acabar fatalmente pero vamos para dar una lección de decir a nuestros maridos la típica moraleja mal de la época ir a cocinar y no os fijéis en otros hombres es muy es muy así entonces aquí me gusta que que ella tiene problemas interiores en los que lucha ¿no? amores se nota que que ella también es un personaje bastante constreñido al principio que lucha por no mostrarse más abierta por ser más más recatada lo dicho la madre de casa la ama de casa que además el marido está ausente toda la película y ella tiene que un poco luchar contra 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 esa esa etiqueta que le ponen de bueno es que es la la ama de casa ¿no? ¿qué va a hacer ella? pues hace un montón más que cualquier hombre de hecho los hombres en esta película o son o gentuza o son mafiosos barrio bajeros o son a lo mejor el que hace de suegro creo que es un tipo que realmente mueve a la pobre a la pobre Joan Bennett la tiene toda una loca o al hijo incluso que dan ganas de dan ganas de tirarlo por la ventana ¿no? de decir fuera de aquí hombre ya con el niño así que así que sí es una película que recomiendo además cortita también el director es europeo Max Max Ofuls es su última película en Estados Unidos y se coronó con esta última película en Estados Unidos realmente no es no es similar a las que hizo en Europa no hay largos travelings no hay de plano secuencia ahí muy muy locos es más más sobria pero funciona porque la historia también es muy contenida muy tensa muy psicológica muy de analizar a esta mujer que está pasando por un infierno y como solventa la papeleta sí sí total yo 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 tampoco es que lo pondría en términos de que todos los hombres son malos en la película o no digamos tan categóricamente porque en realidad por ejemplo la hija también déjala correr la hija tiene bueno de hecho la hija tiene bastante que ver en la movida la hija es la que lo pone todos patas arriba ¿no? la pobre John Bennett sí y siendo cierto que que John Bennett es la protagonista absoluta y que ese o sea sí o sea una ama de casa protagonista de una película de una trama criminal es un poco o sea con lo loco que pueda que pueda sonar eso a lo mejor pues aquí es lo que tenemos pero sí que hay una cosa que hace muy bien James Mason también en esta película y es que con muy poco te da un trasfondo porque al final este personaje como tú bien has dicho se queda prendado totalmente de de John Bennett pero también yo veo ahí como que ve en ese posible amor con esta mujer pues una salida a una vida anterior o sea digamos o la posibilidad de un cambio en su vida una redención sí 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 eso es eso es una redención y eso y eso fíjate porque si contáramos el número de escenas de James Mason tampoco sale tanto en realidad en esta película pero pero con lo poco que sale tiene una sensibilidad es sensibilidad lo que tiene esta película yo creo especialmente o sea tiene tiene una gran sensibilidad por las emociones de los personajes hay una escena al final que un diálogo que es sensacional y que define muy bien el espíritu de la película como estos dos personajes están sufriendo por dentro los dos y quieren pero no pueden es al final el mensaje de la película total total así que bueno pues ahí está Almas desnudas es la recomendación pasamos a la siguiente que es en este caso es nada más y nada menos que el tercer hombre el tercer hombre película de Carol Reed del año 49 también si tenemos dos del 48 y dos del 49 de las elegidas o sea que que bueno ahí parece estar el turrón bueno no tiene por qué realmente es casualidad o sea son una de tantas porque también es que quiero insistir que esta selección que hemos hecho tanto aquí como en el vídeo previo también tiene un poco por una parte de importancia en el género y por otra que son las que nos gustan es una mezcla entre una cosa y otra pero hay hay muchas más películas que esto daría para 100.000 100.000 especiales de cine negro pero bueno si hay que elegir 10 una cifra simbólica pues una de ellas el tercer hombre si quieres hablar un poquito del tercer hombre y luego pues de nuevo estamos en una historia bastante compleja como era el tema del sueño el sueño eterno que era también había muchos personajes aquí ocurre un poco lo mismo la historia se presenta se ambienta en Viena que me recuerda mucho a la película esta Berlín Occidente de Billy Winder también en este caso no es Berlín es Viena pero estamos en una Viena dividida después de la segunda guerra mundial hay una parte que es americana controlada por los americanos británicos franceses luego está la parte soviética va a tener bastante rol esto en la película porque hay un personaje femenino que va a tener problemas con la con la con la ley por así decirlo de la época y realmente la película se ambienta en los bajos fondos de Viena en los que tiene que transitar este este novelista yo diría casi novelas pulp de estas novelas de de estas podría ser como el 50 sombras de Grey de la época de leer y tirar de leer y tirar de decir tirar la basura ya está acabado para dejar hueco y este este tipo viaja a Viena por un amigo que vive allí un amigo que va a ser fundamental en la película porque ha muerto su amigo le dijo que fuera a Viena y es como vas de Erasmus y luego llegas y resulta que tus amigos te han dejado tirado en la estación pero que es esto es un poco es un poco la premisa por Sean Wells que ya eso ya solo por eso por su presencia más que por el personaje que el personaje está bien pero el personaje es muy arquetípico de estas películas pero es que la presencia la maldad hacen de la película un viaje realmente retorcido y que hay escenas realmente potentes hay giros bastante sorprendentes hay muchos personajes es normal que te puedas perder en esta en esta película y también hay una banda sonora genial que yo creo que cualquiera que la sin saber incluso la película no tienes por qué saber la película la escucháis y ya os suena decís ah sí sí la del instrumento este curioso que tiene que es una especie de violín no es un violín es un tipo tipo banjo o sí un banjo sí 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 y bueno me encanta está Joseph Cotten también y hay también un montón Trevor Howard hay un montón de actores por ahí me fascina me parece que la ambientación es genial hay escenas que los claroscuros la iluminación juega muy bien con ella y tiene frases también olvidables sobre todo Harry Lyme hay una en una noria una conversación ya está ahí lo dejo una noria una simple noria pues todo lo que pasa en una noria fantástica me gusta no es de mis favoritas pero sí hay que hay que nombrarlas porque creo que es una de las obras capitales del género esta película no era de mis favoritas pero a mí esta última vez que la he visto me ha ganado muchísimo me ha ganado muchísimo me ha o sea le he terminado de encontrar el punto a veces una película hasta que no la ves un par o tres de veces es como dices vale ya lo pillo o sea lo pillo no la trama sino me refiero conectar con la película porque es una película muy peculiar sobre todo muy peculiar a muchos niveles para empezar es lo que tú has dicho el momento histórico y el lugar en el que está eso es es único de ese momento esa viena de posguerra dividida en cuatro digamos que es muy específica de ese tiempo y de ese lugar y ahí es donde está emplazada la película yo esta esta película que a lo mejor a lo mejor para algún aficionado que llegue y la descubra y a lo mejor de nuevas le puede parecer como que es de Orson Welles a lo mejor pero no pero no hay que dejar claro que no es de Orson Welles porque claro entre que sale Orson Welles sale Joseph Cotten que es un actor bastante unido a Orson Welles porque ha salido en varias películas de Orson Welles y a nivel visual tiene cierto rollo pues bueno muy expresionista como muchas de las películas de las que estamos hablando tiene mucha influencia del expresionismo alemán y esta película tiene muchos planos mucho la iluminación tiene mucha influencia expresionista pues y también en cierta manera muchas películas de Orson Welles también tienen un rollo parecido pero es una película bueno Carol Reed o sea cuando te cuando te pones a investigar un poco sobre los pormenores de la producción te das cuenta de que Carol Reed aquí tenía la voz de hecho esto para Orson Welles era un papel de ir cobrar e irse o sea que no tiene absolutamente nada que ver y sobre todo yo diría que esta película para mí de lo que más me transmite es Graham Greene ¿vale? porque yo no de hecho no sé cuántas nombres he leído de Graham Greene porque la única que recuerdo haber leído es una que se llama Nuestro Hombre en La Habana pero que es mucho más cómica que esta historia pero tiene un toque medio cómico es que es difícil de definir porque no es comedia ni mucho menos esta película no es comedia ni mucho menos ¿vale? pero es seria pero hay ciertas cosas como un toque irónico como por ejemplo por ejemplo esos que quieren llevar al escritor interpretado por Joseph Cotten para que de una conferencia sobre escritores y hay unas situaciones ahí que podrían ser medio de comedia ¿no? en cierto sentido como cuando bueno hay ciertas escenas en las que en las que tienen que lidiar con esa situación o por ejemplo ese policía que que es fan de sus novelas ¿no? entonces mientras están hablando del caso que tienen que resolver a lo mejor este se pone a recordarle ah pues sí pues me acuerdo de de tu novela en la que hiciste esto pero ese tipo de toque me recuerda muchísimo a Graham Greene ¿vale? que hay que aclarar que el guión es de Graham Greene no es necesariamente o sea no es que esté basado en una novela de Graham Greene porque fue antes en la película que en la novela por así decirlo ¿no? o sea Graham Greene hizo primero el guión de esta película simplemente con la premisa de que tenía que hacer una historia ambientada en esta Viena loca dividida en cuatro partes ¿no? y a partir de ahí se sacó esta película que que tiene también un un cinismo ¿no? es que también la la sombra mira este este es otro film en el cual en el cual hay un muerto que influye ¿no? que tiene una sombra muy pesada ¿no? muy muy alargada por toda la historia y que influye en estos personajes de hecho la participación de Orson Welles aparte de por ser por ser Orson Welles y por y porque está fantástico la verdad como actor en esta película está fantástico pero también es que casi te acabas te acabas dando más la sensación de que es el protagonista cuando en realidad ni de broma o sea minutos de en pantalla vamos nada que ver con con Joseph Cotten que es realmente el protagonista de esta película ¿no? pero también lo que has dicho tú de la música es la música de Anton Caras que era un tipo que tocaba o sea no hacía música para películas ni mucho menos era un tipo que estaba por ahí por la ciudad tocando y Carl Reid lo fichó pero ese el hecho de que toda la película esté esté con esta música tan tan poco habitual en una producción vamos así de un poco cómica la música es un poco parece que te van a salir por ahí no sé estos los hermanos Marx o el gordo y el saco ¿no? es muy peculiar claro claro es que exacto o sea por eso digo que es un tono muy difícil de describir con palabras y que y es posiblemente el que el que haya hecho que yo no he llegado de acuerdo porque es muy extraña esta película es muy extraña muy extraña entonces pero vamos yo me he enamorado esta última vez que la he visto me ha gustado mucho más de hecho y y tiene algunas escenones que no vamos a decir porque serían spoiler pero hay algunos escenones maravillosos vale así que bueno es que en realidad solo de esta película podríamos estar hablando durante horas pero bueno y Viena está muy bien en retratar y en la recta final es bestial es brutal no para y juega la cámara juega muy bien picados contrapicados hay de todo es bastante bastante virtuoso en ese aspecto y luego también el tema del hablábamos antes de un romance velado aquí no es romance velado como tal porque el pobre de Joseph Cote es como un un pagafantas el hombre está intentándolo pero está ahí un poco luchando por conseguir el amor de esta Alida Bali creo que es Alida Bali y y la verdad es que ese romance está también juega un papel muy importante sobre todo con el personaje de Joseph Cote ese triángulo amoroso que hay y que deja también momentos inolvidables y un plano inolvidable que no voy a comentar pero que sabrás de cuál hablo que es un poco muy triste digamos muy melancólico que pena que no haya lo que podría ser y no será nunca es un poco está muy curioso y le da todo un toque muy particular a esta película es una mezcla de géneros totales sí sí porque bueno ese plano que has dicho además es que la música tiene mucho ahí que ver muchísimo muchísimo que ver en que sí sí me parece brutal podríamos podríamos llamarlo desamor pero no sería tan hiriente como llamarlo espagafanta pero igual vamos a llevarlo por su nombre vamos si me levanta la tumba me va a dar un guantazo pero bueno iba a decir algo ah sí lo de la mezcla de géneros es que esta película tú fíjate aquí como ya hemos dicho antes cada uno tenemos nuestra concepción de cine negro esta película yo nunca la he metido en cine negro a muerte ¿sabes? porque no sé por qué exactamente creo que por el hecho de que quizá me influye el hecho de que esté Graham Greene detrás de la historia que ha hecho varias películas de espionaje de hecho él fue espía del servicio secreto británico y por ejemplo esa de Nuestro Hombre en La Habana que ya he dicho son historias de espías y esta película aunque no es de espías como tal pero me da ese rollo de espionaje también por el hecho de que están en Viena no es una ciudad norteamericana y retrato de la ciudad como otras que hemos dicho es un rollo también está la frontera tiene un toque muy de espionaje para mí esta película pero bueno pero también hombre y sobre todo por la época por elementos formales y todo eso vamos meterla en cine negro no es para nada descabellado vamos no porque es que tiene todos los patrones del cine negro personaje que se ve envuelto en un sin fin de problemas trama compleja fen fatal entre comillas no fatal pero sí que es un un personaje un personaje femenino bastante ambiguo también no sé si es buena o mala no la puedes encasillar tampoco tiene una personalidad muy muy particular muy peculiar y también tiene fatalismo de cómo terminan los personajes no sé me parece y luego visualmente como dices es cine negro total sí totalmente totalmente así que bueno pues podremos hablar si te parece de la siguiente que es del año ya entramos en los años 50 nos quedan tres películas nos han quedado al final siete películas de los años 40 y tres de los años 50 casualmente y la primera de los años 50 ahora que vamos a hablar es manos peligrosas del año 53 así así como estos títulos tan rimbombantes que ponen a veces en el doblaje en el doblaje español se llama pick up on south street que sería como pick up tiene que ver con lo del carterista porque aquí es como robo de cartera digamos en south street por así decirlo dirigida por samuel fuller con richard withmar con jim peters termal ritter entre otros esta es la película que yo te había dicho que a mí me impactó también mucho en su momento por tener ese toque como muy como más visceral más directo más bueno que realmente luego te pones a investigar y hay mucho rodado en estudio o sea que no sería tanto como lo de la ciudad desnuda que hemos dicho pero sí que tiene digamos un toque de tratar personajes que son mucho más digamos de baja estofa o sea que están casi en la indigencia me atrevería a decir de hecho aquí los protagonistas son es un carterista o sea la trama empieza cuando un carterista le roba la cartera a una chica en un metro y en esa cartera hay un objeto que es un McGuffin total que es lo que hace que la trama se mueva es una trama bastante sencilla en realidad bueno sobre todo comparado con otras que de otras películas que hemos hablado pero pero me gusta mucho la como llamarlo la visceralidad que tiene en la película o sea digamos que por ejemplo por ejemplo hablábamos de Laura que era la primera película de la que hemos hablado y ahí la 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 Jean Tierney de Laura era un tipo de belleza que casi parece una muñeca de porcelana ¿no? se puede decir y en cambio aquí la belleza de Jean Peters de de Jean Peters es como como que le ves el sudor le ves el calor es una chica más digamos vulgar entre comillas ¿no? un poco más bueno de hecho se insinúa que es que ha sido prostituta se deja caer ahí una cierta ambigüedad en ese sentido con lo cual tendríamos un un carterista una prostituta y una señora que vende corbatas a 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 se puede decir con lo cual tenemos una trama con este tipo de personajes y me gusta mucho esa relación que tiene la policía estas negociaciones que tiene me hace mucha gracia estas negociaciones que al final tendrán que ver porque porque hay que decir es verdad que esta película está o forma parte de una serie de películas que se harían en estos años con con trama digamos anticomunista por decirlo si se hizo cine cine anti-nazi cuando era la época de la secundaria de guerra mundial los malos pasaron de ser los nazis a los a los comunistas y y pero pero realmente eso es en cierta forma una excusa como cualquier otra para para tener estos ambientes de sí que hay bastante rodado en la calle o yo tengo esa sensación o sea el el calor de ese verano que se respira en la película a mí se me transmite totalmente la la casa esa del del personaje del carterista con detalles no como esa esa caja con cervezas que tiene guardada debajo del río para que estén frías y la recoge ese tipo de cosas no o la la hamaca esa que tiene no son como detalles que te al final es es formas de retratar un personaje con con atrezo digamos del del escenario no se puede decir y y la verdad es que Jim Peters a mí me parece brutal en esta película o sea no solo es que esté es que esté muy buena es que esté muy buena no solo eso sino que también hay que recalcarlo y mira que que esta chica me desvío un poco pero esta chica me parece que hizo de la mujer pirata una película pirata latinoamericana en viva zapata también pero pero es recordada por por la película esta de aventuras de turner si 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 la mujer pirata que que vamos que esa también la vi de niño o sea la recuerdo de hace de hace de hace un montón de años como 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 el halcón y la flecha creo que también es de turner de aventuras de esa época pero bueno me desvío un poco entonces es el momento de que Rick coja las riendas para para reencauzar un poco esto de manos peligrosas no confíes en mí no confíes en mí para encarrilar tú mencionas Jim Peters y yo ya me voy ya por una tangente esta mujer es para hacerle un especial aparte a mí la verdad es que me enamora no no es la no es la mujer más digamos elegante por así decirlo como tú dijiste la ves sudar casi prácticamente además en la película es muy curioso que su personaje es muchas veces tratado como si fuera un hombre casi porque tiene las tareas de un hombre realmente hay luego en la película de hecho una relación con una especie de novio o exnovio que tiene que es como prácticamente el rol a la inversa que es una cosa que una particularidad de esta película que me llamó mucho la atención como ella es la que realmente toma las riendas de la situación y coge el toro por los cuernos y te venga pues ahora voy a tal sitio y hablo con tal cuando en otras películas normalmente suele ser déjame esto a mí la mujer tú déjamelo a mí y ya lo hago yo y aquí sin embargo es ella la que lo hace y me gusta muchísimo porque además su personaje se brinda a ello es un personaje es una mujer peligrosa me da un aire también a Juliette Lewis a Juliette Lewis que también es otra 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 musa pero pero sí a mí a mí me encantó la película Richard Weimar hace un muy buen papel muy carismático y yo creo que es muy romántico es una romantización del del un poco del del carterista ¿no? cómo vive y todo es casi como como si fuera un colega me gustaría tomarme unas birras con Richard Weimar aquí unas birras fresquitas aquí al al borde del río Hudson aquí y si viene una chica pues y viene Jim Peters y se une también hay que resaltar el papel de de Thelma Ritter esta anciana con un carisma desbordante yo diría la que más además tiene tiene momentos ligeros y luego momentos muy dramáticos yo diría incluso el más dramático de la película es suyo completa y únicamente suyo me gusta como el director deja muchas veces cosas fuera de plano Samuel Fuller deja cosas fuera de plano hay una escena hay unos zapatos ¿no? y durante mucho mucho rato dices estás ahí en tensión porque dices ojo que igual hay alguien igual hay alguien luego parece que no pero luego luego va es que te va te va engañando la película de una forma magistral Samuel Fuller que es otro artesano yo ahora mismo así de memoria recuerdo una película que hizo con con Robert Ryan y Robert Stack en Tokio se filmó además en Tokio ahora mismo no recuerdo el nombre La Casa de Bambú algo así y también cine negro que tiene también características similares ¿no? de bajos fondos baja estofa personajes completamente lamentables que no te gustaría encontrarte en la vida real pero que están romantizados de alguna forma están como ensalzada la figura del carterista ¿no? un poco ennoblecida ¿no? porque aquí realmente al final toca elementos también del cine de espías Sí, claro es claro todo este tema de la guerra fría ¿no? al final toca ese tema es verdad es que me has abierto tantas cosas que que ahora no sé por cuál empezar pero pero es verdad que que el personaje de Thelma Ritter yo creo que son conscientes en la propia película el director Samuel Fuller de la fuerza de ese personaje porque le reserva un momento en concreto además que es absolutamente vamos para que se luzca la actriz también yo creo o sea absolutamente y es verdad es verdad que repite varias veces varias veces esto de que llega un personaje a su apartamento claro tú no ves no has visto totalmente el espacio con lo cual con lo cual no sabes quién más hay ahí pero incluso es posible que el personaje lo sepa que ha entrado pero tú no entonces no es hasta mucho después que a lo mejor te abre el plan o pasa un plan en general o lo que sea y ya ves que había alguien ahí y con lo cual te cambia totalmente la perspectiva y por el hecho de hacerlo varias veces casi cuando vuelve a pasar eso de que uno entra en la habitación casi estás en tensión más por eso porque como ya sabes que es el modus operandi pues tiene doble tensión yo lo del personaje de Jim Peters que has dicho que toma las riendas es verdad de hecho pero sí que es verdad que lo de que por lo menos al principio lo de que tenga que hacer ciertas cosas yo las relaciones con esta especie de novio entre comillas yo casi lo veo un poco como si fuera el chulo y la prostituta también sobre todo al principio porque hay cierto componente de que pues a lo mejor de que ella quiere cambiar de vida o de que quiere liberarse de esa vida es que o sea ya os digo que esto de la prostitución no es explícito en la película o sea pero incluso para la época yo creo que podrían haber sido aún más explícitos si hubieran querido esa dinámica un poco de cine negro de quizás no besándose pero a dos centímetros de la boca que la cámara está con ellos ahí son enormes en la pantalla con lo cual sientes como si como si tú estuvieras ahí casi a dos centímetros esto es la respiración ya casi exacto entre eso el sudor el calor el verano que se nota un montón en la película entre esto de que se vea el sudor el hecho de ver las cervezas frías por ejemplo que hemos dicho y también bueno aunque por el vestuario no tanto porque 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 iban en traje corbata todos no igual que fuera que fuera verano o no pero pero por el personaje de Jim Peter sí que va con un vestido así más veraniego pero 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 sí me parece una película además no sólo tiene esa fisicidad o carnalidad en las escenas de amor bueno de amor barra sexo o como lo queramos llamar sino que también en las en las escenas de violencia en concreto hay una hay una escena de bueno de o sea una escena de violencia que tiene que ver con Jim Peters que está rodada casi en plan en los secuencios se puede decir en plano general que que revientan el 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 decorado prácticamente con la violencia pero que además lo estás viendo ahí o sea me sorprendió mucho para la para la época que se logró porque muchas veces en estas películas de los años 40 50 hay veces que cuanto más se nota el paso del tiempo es cuando cuando uno tiene que pegar un puñetazo a otro sí que es verdad que hay veces que cantan mucho que tienes que meterte en el chip de la época pero aquí aquí se reparten unas joyas en esta película que no que ha envejecido súper bien en mi opinión vamos de hecho sí dale dale ocurre mucho eso de en la película le ha dado pero tú sabes perfectamente que no le has dado por favor que es justo aquí hay unas collinas pero monumentales a Jim Peters en esa escena en concreto es que la vapulean de un lado para otro como si fuera un muñeco de trapo y la cámara está ahí te lo muestra todo y lo pasas muy mal lo pasas muy muy mal realmente sí 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 es cierto y luego ciertas escenas de persecución bueno en un metro y tal que ahí también hay unas peleas a puñetazos que están brutales la verdad así que esta película es que bueno ¿qué ibas a decir? bueno sí no iba a decir que me recordaba muy French Connection también con Fernando Rey cuando se se mete sale rollo de metros también es muy característica también es de estas películas que siempre tengo ganas de ver por algún motivo son como muy muy entretenidas muy entretenidas bueno estamos hablando de una película de 80 minutos también como casi toda bueno sí que hay alguna que a lo mejor dura 110 ya es una barbaridad para estas películas pero son 80 minutos así que manos peligrosas ahí queda muy recomendable muy recomendable sin duda y aquí tenemos yo sé por qué te gusta verla yo sé por qué te gusta verla tantas veces su nombre son dos palabras Jim Peters Jim Peters y a todos los que nos ven grabados luego a fuego todos y todas aquí esto es aquí no Jim Peters es que es universal es amor universal amor universal me has pillado me has pillado si quería disimular pero pero no pero no imposible imposible bueno pues pasamos a la penúltima película que vamos a hablar del año 54 deseos humanos película de Fritz Lang además me gusta porque de estas estas películas que estamos hablando hay hay cinco que ha seleccionado Rick otras cinco que seleccioné yo pero cuando yo seleccioné deseos humanos me dijo Rick mira esta era de las que yo iba a seleccionar también con lo cual esta película yo creo que que los dos vamos si prácticamente coincidimos en todas las películas que estamos diciendo pero esta película de Fritz Lang hay que decirlo aquí ves el nombre el nombre fundamental que ya hablé de Fritz Lang en el otro vídeo hablé creo que era de perversidad y no sé si alguna hay los sobornados también bueno y mientras no no bueno esa no entra ahí mientras no pero vamos a mí Fritz Lang me gusta muchísimo ya lo he dicho en varias ocasiones en el canal y deseos humanos tiene otra historia digamos bueno pura de cinerero también en cuanto a esta trama que se ha visto este tipo de trama que se ha visto mucho también en otras películas como Perdición o como o el cartero siempre ha llamado dos veces que es otra peli que no ha entrado en estas listas pero que también tiene esta trama de así de adulterio o de o de complot para matar al marido por así decirlo ¿no? o de de triángulo amoroso con adulterio y con esto pero a mí esta película o sea yo la veo ciertamente diferente a estas que estamos a estas otras dos por ejemplo que he dicho entre otras cosas porque porque mira lo que hemos hablado de la mujer fatal de antes ¿no? de la mujer fatal y de que no siempre es tan fatal como como mandan los cánones y precisamente esta película yo sí que veo que aunque lógicamente hay crimen hay bueno es un poco es que deseos humanos creo que es un título muy bien elegido para reflejar porque al final son personajes que no acabas de echarle toda la mierda a ninguno de ellos realmente ni tampoco salvas del todo a ninguno ¿no? o sea es un poco una trama que se va dando simplemente por osmosis un poco por la propia relación de los personajes ¿no? aquí tenemos a Glenn Ford y a Gloria Graham que eran precisamente los protagonistas de ¿has dicho así? ¿cuándo he dicho Gloria Graham? que que eran los protagonistas de los sobornados aunque aquí con otros otros papeles totalmente diferentes pero me parece que son consecutivas o sea que que rodó con que rodaron con Fritz Lang prácticamente consecutivas estas dos películas y aquí te 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 cuenta la historia de un veterano de la guerra de Corea que vuelve que es este personaje de Glenn Ford vuelve para trabajar de maquinista esta es una película en la que los trenes tienen mucho protagonismo las trenes las estaciones de tren todo lo relacionado con este mundo varios varios hechos importantes en la película sucederán en vagones de tren o en camarotes de tren y bueno pues digamos que que se hospeda en casa de un compañero de trabajo o de un amigo y se hospeda con su familia ahí entonces ahí tienes un poco este componente de vida familiar que también lo había en los sobornados que era una película en la que había también mucho de vida idílica entre comillas familiar y luego con contraste con el mal el mal que es un poco el tema de los mafiosos en aquella película y aquí hay un poco lo mismo también en esta película hay otra de las constantes que yo veo mucho en algunas películas de cine negro que es esto de la chica buena chica mala o digamos el contraste entre un tipo de vida con una mujer a lo mejor más tranquila pero que a priori tiene mejores sentimientos o que promete una vida más segura y más relajada en contraposición con el volcán el volcán sexual y de todo pero que también te va a llevar a que caigas en el volcán a que caigas a que te quemes en la lava después de un horrible sufrimiento hay moridas en el volcán una agonía de placer y agonía es placer y agonía es todo ahí muy muy hellraiser pero es verdad que esto tiene que ver mucho con esto este 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 mundo es como si te dijeran tienes la vida tranquila pero que a lo mejor no va a ser tan excitante pero vas a vivir vas a vas a llegar a viejo o tienes digamos Gloria Graham vamos en dos palabras bueno cuéntanos un poquito que piensas de esta de seres humanos es una de las más especiales del género porque como apuntaste muy bien es realmente es una película pasional de principio a fin o sea muchas de las películas que hablamos siempre hay alguien que personifica al mal ya sea callo largo Edward G. Robinson el tercer hombre Harry Lyme Orson Welles en la ciudad de Snoodle también en todas realmente hay una presencia maligna y aquí realmente es todo pasional ocurre ocurre por por celos ocurre por por un amor tóxico desbordante que no no puedes evitar Glen Ford y Gloria Graham son vamos son una bomba sensual para todos los espectadores a mí Gloria Graham como a ti también me consta me parece una de las también de las reinas del cine negro aquí se sale se sale sobre todo porque aparte de que el personaje está muy bien escrito realmente es la ambigüedad que comentas ¿no? ¿es pen fatal o es víctima de de una de una serie de casualidades ¿no? que la la han llevado a ese a ese límite ¿no? porque la película te lleva a un límite y la lleva a un límite y al final es un poco depende del espectador que juzgue o no a los personajes también que juzgue a Glenfort ¿no? muchas veces tanto mujeres u hombres nos hemos hecho la pregunta ¿no? siempre la la gran ¿no? ser o no ser ¿no? la gran pregunta del universo elegimos a la persona buena bondadosa cariñosa fiel leal o a a la persona maldita que sabes que te va te va a joder la vida pero que es que es que es que es que el sexo es incomparable ¿no? con esa persona un poco esto ¿no? entonces Gloria Graham aquí para mí supera a Glenfort aunque Glenfort está muy bien también hay que decirlo en ese papel un poco más más contenido ¿no? más de de hombre tipo tipo duro entre comillas ¿no? persona muy con creencias muy férreas ¿no? hay personajes en cine negro también que tienen creencias muy férreas ¿no? Humphrey Bogart es un actor que siempre hizo personajes de este estilo Glenfort es distinto porque tiene papeles bastante variados pero aquí realmente es el tipo que es un tipo humilde trabajador que parece que no se va a descarriar ¿no? del buen camino del buen sendero pero claro llega Gloria Graham y lo trastoca todo Broderick Crawford que hace de marido marido bastante que tú ves en la película y te choca todo el rato porque dices que es como cuando ves ¿no? a uno a un tipo que dices que va con un pivón y dices pero ¿cómo es posible? ¿no? pues Broderick Crawford está en ese papel ¿no? de dices y eso está muy bien porque te hace dudar en todo en todo momento de si esta mujer realmente le quiere o no le quiere pero claro luego hay argumentos a favor ¿no? de ella también de que realmente ella le dice muchas veces o le está intentando persuadir para no cometer ninguna locura y aún así no le hace ningún caso entonces es una película que además se agradece con varios visionados porque le ves detalles le ves más mensajes conoces mejor a los personajes y cómo se desencadena todo luego el final está el final que tiene un final que te deja pensando de esos que terminas la película y dices empieza otra empieza tu propia historia ¿no? o la que tú charles con tus colegas ¿no? debates con tus colegas ¿no? de el personaje de Gloria Graham ¿no? bueno, malo ¿qué pasa aquí? vamos me parece a mí me parece una de esas que quizás no sé recomienda tanto pero me alegra de que la hayas la hayas mencionado porque esta hay manos peligrosas que no la conocía y te agradezco que me hayas descubierto porque creo que son películas que son muy cine negro pero quizás porque no hay mafiosos o no hay las características más típicas no se mencionan tanto y creo que hace falta reivindicarla más porque Gloria Graham además es fascinante ¿no? como actriz también su vida y todo es es cine negro ella también en sí misma en sí misma ella es cine negro sí, sí totalmente totalmente las escenas es bueno pasional lo que tú has dicho pasional en ese sentido tanto las escenas me gusta mucho que hayas nombrado a Broderick Crawford porque tienen mucha electricidad tanto en el sentido sexual puede ser como en el sentido de violencia o de celos todo esto tanto las escenas de Gloria Graham con Grenfell como las escenas de Gloria Graham con Broderick Crawford o sea ambos ambos grupos de escenas tienen muchísimo de esto y me gusta mucho luego aparte de todo esto que estamos diciendo me gusta mucho como Fritz Lang te resuelve ciertas escenas con una maestría absoluta absoluta por ejemplo lo que hemos dicho de los trenes de que están presentes durante todo el film tú has dicho lo de descarriar es que eso casi parece como de que descarrile un tren es que lo de los trenes es también un poco metáfora del camino en la vida de los protagonistas etcétera etcétera y algunas escenas de tensión como una en concreto que pasa en un tren que involucra involucra a los tres personajes que está resuelta como como de Hitchcock vamos o sea si me dices que eso lo ha dirigido lo ha dirigido Hitchcock yo me lo creo totalmente y extraño extraño ser un tren un poco ¿no? así sí sí exactamente es verdad y lo de ¿qué iba a decir? ah sí y los trenes además me gustan mucho cómo están usados como elipsis de algunos momentos de violencia ¿sabes? que hay algunas escenas de asesinato o no asesinato depende depende o sea puede haber muerto alguien o no pero en cualquier caso son momentos en los que te evade esa información y el tren es como un elemento de violencia es como una metáfora es que claro es que claro Frislang hay que tener muy en cuenta bueno como Hitchcock y como algunos de esta época que habían rodado en cine mudo entonces en el cine el cine mudo lógicamente tiene mucho de narración puramente visual porque porque no vas a contar hay cien mil cosas en los títulos que se iban intercalando en las películas de cine mudo tienes que contar lo imprescindible para seguir la trama y mucho era narración puramente visual y utilizando metáforas muchas veces elipsis muchas veces y yo creo que eso tiene mucho que ver en que por ejemplo en este caso Frislang tenga esta maestría en que a lo mejor va a pasar algo y de repente hay un plano de un tren esa violencia con la que pasa el tren es como te está contando la violencia de ese momento sin mostrarte explícitamente en pantalla pero hay mucho simbolismo todos los directores de cine mudo es lo que dices no van a poner una parrafada ahí que te pases media vida leyendo tiene que ser mayoritariamente visual audiovisual y aquí bueno está muy claro y luego también Brodery Crawford que muchos no conocen yo recomiendo El Político también no sé no sé si lo habrás visto ahí es el protagonista él y hace bueno El Político no es cine negro per se aunque tiene puede tener elementos pero no es cine negro es más bien drama político pero es hace un papelón brutal la tengo pendiente la tengo pendiente de ver ¿es la de Robert Rosen? ¿puede ser? ¿es eso? sí la tengo pendiente de ver o sea que sí, sí pues pues nada ahí queda bueno por cierto te quería preguntar lo último de esto esta película es un remake también de otra que se llama La Bestia Humana ¿la has visto? es que yo no la he visto ¿tú la has visto? no la he visto La Bestia Humana sí del año 38 bueno pues están basados o por lo menos basados en la misma historia vamos es la misma historia pero otra otra película mucho antes en el año 38 pero bueno está basada en una novela de Zola la historia sí 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 ahí ahí está bueno pues y bueno la décima película de la que vamos a hablar hoy que también es que en realidad aunque aunque Rick haya elegido unas y yo otras realmente es como si nos hubiéramos leído la mente porque de hecho la película de la que vamos a hablar ahora de la que vamos a hablar ahora la incluí yo en otro vídeo que hice que era cine y periodismo y estaba y estaba esta película también porque es bueno es de una temática del periodismo pero pero es cine enero también cuéntanos Rick sobre el chantaje en Broadway de Alexander McHenry con Burlancaster Tony Curtis etcétera que el título original me gusta mucho es de Sweet Smell of Success ¿no? un dulce aroma de éxito ¿no? de éxito sí cuéntanos un poco de esta película es un título bastante acorde a la historia ¿no? porque realmente es una historia en la que parece todo momento que los personajes o por lo menos o se codean con las altas esferas o con esferas digamos exitosas pero nunca pertenecen a ellas ¿no? es incluso el personaje protagonista de Sidney Falco ¿no? de Tony Curtis es que es justamente eso ¿no? en una frase creo de la película incluso lo dice dice es que yo quiero quiero estar en lo más alto de lo más alto ¿no? en la cima de la cima ¿no? es esa ambición desmedida y esa falta de escrúpulos del periodismo ¿no? de ya de la época fíjate esta película es del 57 y parece que es del 2020 ¿no? parece completamente actual porque es realmente es una historia atemporal porque al final lo que narra es la falta de moralidad y unos personajes que sin ser que también son violentos porque hay violencia en la película pero es una violencia más psicológica más como más de palabras ¿no? te están te están golpeando con las palabras es una película que bueno para comentar la premisa se ambienta en Broadway obviamente en Nueva York y está el personaje de Sidney Falco que es un agente de prensa y el de JJ Hansenker que es el periodista y son como como la el parásito que vive del del tipo famoso ¿no? que tiene su propio programa de televisión y es un tío realmente que se codea con vamos la florinata de la ciudad y al final bueno la historia lo que presenta es una especie de de romance prohibido por parte de la hermana de JJ Hansenker y un poco lo que lo que va a llevar a que este romance intenta romperlo ¿no? por parte de Bart Lancaster que es el hermano como digo hace el hermano de la joven y que por todos los medios quiere que que su hermana sea suya ¿no? es una relación muy posesiva ¿no? muy de no, no tú eres mía porque todo lo que toco tiene que ser mío es muy megalómana en ese aspecto los personajes son muy muy megalómanos muy ególatras también en eso se ve por ejemplo el personaje de la rubia que también la rubia la cigarrera ¿no? que tiene una historia bastante dura muy dura retratada de forma muy muy civilina porque la película es muy civilina ¿no? además va muy rápido la película ¿no? y casi no te da tiempo a pensar ¿no? lo piensas al final cuando ha terminado los créditos y te viene todo de golpe ¿no? porque el final de la película es muy impactante te deja boquiabierto literalmente y eso hace que realmente reflexiones sobre todo lo que has visto y la cantidad de de mierda ¿no? que ha mostrado en pantalla de una forma tan elegante ¿no? porque la película es bastante elegante ¿no? hay música de jazz hay clubes nocturnos con gente muy bien vestida con mujeres voluptuosas ¿no? tipos duros en fin de todo pero debajo de eso hay una hay una maldad que está isoterrada pero que duele duele como como ninguna y yo creo que eso es lo que le hace más de cine negro es esa es esa es esa letalidad ¿no? que sin ser violenta mata y está muy muy conseguida también con la ambientación que es sublime sí sí totalmente vamos a ver esta película yo vamos a mí me parece bueno además de todo lo que has dicho es que me parece sumamente entretenida o sea se te pasa pero como en un suspiro son 96 minutos en este caso y por lo que destaca vamos de manera muy importante para mí es en cómo te retrata un mundo de periodismos de influencia es decir el poder de la información pues tú has dicho de la actualidad que tiene este tema este tema ahora mismo también y cómo esto está equiparado con un mundo prácticamente de mafiosos porque el personaje de Bar Lancaster este JJ prácticamente el cómo están el cómo está rodado esa silla ese bar en el cual tiene su silla con su teléfono y por ahí se pasan a lo mejor senadores o gente importante que está a los que él tiene prácticamente comiendo palma de su mano un poco como si fuera Vito Corleón en el padrino que iba la gente a pedirle favores al padrino para por el gran poder que tiene el hecho de que la columna que escribe este JJ en el periódico es leída por tantos millones de norteamericanos con lo cual el poder de influencia que tiene en la opinión public en la opinión publicada no publicada en la opinión publicada tiene un poder que le hace tener todo este mundo de corrupción que tiene que ver en este caso con el periodismo con el personaje de Tony Curtis que es una revista totalmente descarnado y tiene un argumento que a mí me ha parecido de cierta forma como que una premisa similar la podría haber dirigido Billy Wilder a lo mejor con algún toque más cómico porque aquí no hay prácticamente comedia ni siquiera de la comedia hiriente y ácida que puede tener Billy Wilder pero vamos aquí es una película negra con todas las consecuencias pero sí que tiene ese cinismo esa manipulación psicológica porque tú has dicho lo de la violencia psicológica y por ejemplo a mí las escenas de la hermana de JJ y de cómo él la manipula es como tú has dicho tan civil porque claro porque él quiere manipularla pero sin que ella perciba que la está manipulando con lo cual está está tan bien escrito eso y tan bien interpretado por los actores que me parece casi como que como si el personaje de Bart Lancaster fuera el maestro y el de Tony Curtis el aprendiz dentro de este mundo de de mentiras de chantajes como dice el título en castellano y de usar cualquier cualquier método para para llegar a la cima como como el propio personaje dice ¿no? y vamos a mí a mí me encanta digo que se parece un poco a las de Billy Wilder porque aquí también hay algunos personajes en este caso la hermana de JJ y y el novio que son como los personajes positivos digamos ¿no? que eso eso es algo que es usado en algunas películas de Billy Wilder también cuando te narra un poco estos personajes este mundo a lo mejor primera plana o en bandeja de plata o estas películas en los cuales te narra la turbiedad moral siempre con un poco de comedia para endulzarlo un poquito de ciertos personajes y un poco las consecuencias que tienen sobre personajes positivos ¿no? y aquí estos dos personajes harían ese papel dentro de la trama pero vamos aquí es una película totalmente dramática oscura y los actores están increíbles y ese toque que tú has dicho de jazz que envuelve toda la película también tiene que ver argumentalmente por el hecho de que el novio de la chica es guitarrista en una banda de jazz eso tiene que ver en la trama también pero a mí me ha recordado un poco a la banda sonora de Seth de Mal que es de un año después es del año 58 esta es del 57 pero la banda sonora de Seth de Mal de Henry Mancini para aquella película de Orson Welles es una película de la que hablé en el primer especial de cine negro me ha recordado un poco aquí la música es de Elmer Bernstein por cierto o sea vamos nivelón y el cómo está retratado entre esa música y las calles de Broadway las luces esa vida nocturna que prácticamente es como si vivieran de noche aunque hay escenas diurnas en la película pero prácticamente es como si los protagonistas vivieran de noche y tienen la sensación por cómo se saludan cuando entran en un garito por cómo tratan a todos es como si vivieran ahí prácticamente es como si toda su vida fuera eso toda su vida fuera estar en esos ambientes ver a gente porque lo que representa un poco también la película es que ahí en ese Broadway digamos de la época había tanta gente conocida y haciendo digamos locuras pues no sé pues quién sabe ¿no? alcohol, drogas o mujeres o lo que haya en cada caso y cómo ese mundo de los chismorreos hace que este JJ pueda tenerlos a todos cogidos de lo huevo de lo huevo de cultivo perfecto ¿no? para para crear noticias y y montar ahí algarabías ahí por todas partes traiciones de todo tipo es brutal y la música es muy moderna ¿no? para la época digo para el cine negro es más más que ambiental es como algo aparte ¿no? lo puede escuchar independientemente de la película y y tiene su propia su propia vida de hecho se podría decir que la música es un personaje más porque es que lo es al final el jazz la música de jazz los clubes nocturnos el humo las las bebidas por todos lados ¿no? es es muy de de jazz y creo que creo que no es casualidad que que la banda sonora sea tan propia ¿no? del género ¿no? de esa música sí, sí total es que es que si te paras o sea se asocia muchas veces el jazz con el cine negro se pone a veces o sea si tú pones en 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 youtube o donde sea film noir music o algo así te va a salir algo de jazz seguro pero en realidad si lo pensamos sobre todo en las del 40 no era tanto jazz esto lo que sonaba era más música un poco más pues banda sonora de películas de los 40 en general ya fueran de de cine negro fueran de lo que de lo que fuera a lo mejor tiene también que ver con el hecho de que de que cuando se hacían las películas de cine negro de los 40 especialmente no sabían o sea no lo llamaban cine negro porque no había el término cine negro no estaba inventado para ellos eran thriller o no sé como ¿sabes? entonces a lo mejor no eran tan conscientes de lo que estaban haciendo de otra forma ya una vez eres consciente a lo mejor ya dices ah vale pues voy a poner jazz pero antes de que seas consciente tú vas tirando tú vas tirando vas haciendo películas y es un poco lo que lo que surge es que el concepto de cine negro realmente nació no nació ya en los años 40 30 40 por ahí al principio no nació a posterior y en aquella época eran intrigas eran thrillers como los que podemos ver ahora pero de la época ambientados en la época entonces luego ya se ligó al jazz yo creo en parte también porque el jazz estaba muy en clubes nocturnos en bares y los bares y los clubes nocturnos se asociaron siempre al cine negro y al final bueno pues es un poco es un poco lo que se asocia rápidamente ¿no? musicalmente pero había mucha orquesta o sea en la época al principio era muy orquestal como cualquier otra otra banda sonora de cualquier película de la época ¿no? del cine clásico de la época claro sí que es verdad que el jazz sí que se podría asociar con lo que es la época con los años 40 eso es lo que has dicho tú en sí que eso lo relaciona pero no necesariamente es que en las películas de los cine o de los 40 sonar esa música pues realmente no sonaba no sonaba tanto pero bueno bueno pues pues aquí hemos hablado de estas 10 películas sí que si no si no tienes mucha prisa te quería hacer algunas preguntillas más sobre este tema porque 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 me parece interesante saber tu opinión es sobre una cosa que ha salido porque tú has nombrado extraños en un tren es verdad que yo a veces cuando he buscado guías o libros que tengo de cine negro que ahí hacen recopilaciones de películas y tal en algunos en algunos casos incluyen películas de Hitchcock yo por algún motivo claro seguramente es porque Hitchcock es como un género casi es como el género Hitchcock se puede decir pero a mí me cuesta a veces meter películas de Hitchcock en cine negro aunque realmente quizá vamos a ser sinceros quizá si no la hubiera dirigido Hitchcock si que la hubiera metida pero ¿qué opinas a este respecto? yo por ejemplo estaños en un tren o hasta cierto punto también la soga aunque la soga bueno también intriga no es tanto cine negro yo diría que es más intriga pero estaños en un tren sí que me parece más cine negro por la cantidad de los personajes que hay y las intenciones que tienen y cómo va todo desarrollándose todo con esa maldad ahí subyacente siempre sobrevolando la historia pero yo creo es que claro Hitchcock es Hitchcock es que es difícil ¿no? disociar su cine de él es como un género aparte pero por ejemplo otra que sí que mencionan mucho de cine negro que es Encadenados con Cary Grant era Cary Grant y Ingrid Berman creo sí y esa a mí me parece espías o sea un cine de espías al uso es decir al uso no porque es Hitchcock que es una gran película pero es entra dentro de los canones para mí del cine de espías ¿no? lo que pasa es que claro en esa época es difícil porque luego el blanco y negro y si no está muy familiarizado ¿no? con 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 lo que es el cine negro y hay mucha gente que no lo está y que se está iniciando ahora es es difícil ¿no? quizás por eso a veces resulta un género un poco difícil de entrar porque no sabes realmente cuándo estás entrando en el cine negro y cuándo no claro sí sí eso me pasa a mí también con películas posteriores de décadas posteriores o incluso que se están haciendo ahora mismo que que sí que yo las podría meter en cine negro pero pero simplemente porque a mí me da la gana porque realmente podrían podrían por ejemplo por ejemplo hay una película como Seven por ejemplo de David Fincher que hay gente que la mete en cine negro perfectamente y y gente que no pero bueno no 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 me me cuadra sí sí no te parece ninguna ninguna animalada ninguna animalada ninguna animalada es cierto que igual es que también Fincher es Fincher ¿no? es es muy característico pero es también thriller de asesinos ¿no? es es curioso es difícil ¿no? es difícil pero es que Seven claro Seven tiene tela es difícil de clasificar Seven también es muy es muy única muy muy particular no no hay muchas películas igual que Seven no podría recomendar otras películas como Seven ¿no? igual ¿no? sí no pero sí que es verdad que si si pensamos en elementos de por ejemplo de las películas que hemos hablado hoy sí que hay hay un elemento de Seven que yo creo que es puro cine negro que es el protagonismo de la ciudad y de y de la corrupción moral de la ciudad todo eso vamos por ese lado por ese lado yo creo que entrábamos pero total de lleno de cabeza sí pero es verdad que tienen muchas otras cosas pero bueno bueno pues Rick no sé si quieres decir algo más o despedimos pues no simplemente agradecerte que me hayas me hayas tenido en cuenta para este este pedazo de especial ¿no? de cine negro que yo creo entre el primero que hiciste y este espero los que nos están escuchando yo creo que van a van a por lo menos darle una oportunidad eso es lo que lo que al menos espero yo que que hayamos logrado ¿no? con esta charla ¿no? que levantar un poco pasiones ¿no? por el cine negro y que y que se lo hayan pasado bien escuchándonos y eso hemos hecho una charla sin spoilers respetando un poco porque muchas de esas películas no las han visto ¿no? la mayoría de la gente incluso gente muy aficionada al cine no ha porque hay tanto cine que es imposible verlo todo entonces sí sí es cierto que me alegra me alegra haber participado hablar de un poco de estas joyas por descubrir y invito a todos los que hayan visto alguna o no pues que nos digan también los comentarios y todo nos digan cuál les llamaba más la atención cuál han visto cuál no en fin y que nos den también sus impresiones ¿no? y que desaparecido nos llegamos ¿no? nos hagan una especie de como hacen en la gala de los Oscars ¿no? de crítica de moda crítica de moda ¿no? pero nada encantado encantado máster ha sido un placer estar aquí en tu canal nada bueno muchas gracias a ti Rick infinitas gracias por participar me lo he pasado súper bien hablando de cine negro en esta segunda parte de la cual puede haber más partes si tenéis interés ponedlo porque hay bueno puede ser de décadas posteriores o no yo no sé pero si tenéis interés más vídeos de cine negro podéis hacerlo saber dándole like a este vídeo por ejemplo y comentando etcétera etcétera y haciéndonos lo saber de esta manera recordar antes de acabar de nuevo el blog de Rick que se llama universolumier.blogspot.com universolumier.blogspot.com ahí va subiendo Rick críticas de las películas que va viendo y ahí podéis disfrutar de sus opiniones sobre cine aparte de seguirle en twitter en arroba universolumier y ahí también va poniendo además está muy activo en twitter poniendo cosas sobre cine vamos prácticamente a diario así que os recomiendo a los tuiteros que le sigáis también así que así que nada bueno pues dadle like al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal si no estáis suscritos y el bien triunfará nos vemos en la próxima hasta luego cuidaos chau Gracias por ver el video.